¡Sé, señores y señores! Bienvenidos en la nueva edición de los Premios Futbolito. Estamos en el 147 y pues estamos en tiempos de fichajes, así que tenemos fichaje nuevo aquí, bueno, ni tan nuevo. Venía préstamo y luego ya viene confirmado, según Fabricio Romano. Ya llegó Daniel, ya se va a quedar aquí. Se va a quedar aquí con nosotros y pues empiezo, Daniel, con la pregunta chismosa de la tradición de este programa ya. ¿Cuál ha sido el fichaje que más te ha sorprendido en nuestra Tercer Mundista Liga MX? Híjole, no lo sé, man. Ahorita que dijiste fichaje de Liga Tercer Mundista, digo, no tiene nada que ver, no es reciente, pero me acordé cuando el pinche Guadalajara anunció como fichaje bomba a la afición, hijo de su puta madre. ¡Qué coraje! ¿Me escuchaste un recuerdo, güey? No, no. ¡Qué horror! ¿Me escuchaste un recuerdo o un trauma? Las dos. Las dos. Ahorita empecé a sudar y tuve una erección al mismo tiempo. Ah, cabrón. Ah, cabrón. Cabrón, bueno, pues mejor pasamos. Beto, ¿cuál ha sido el fichaje que más te ha sorprendido en nuestra Tercer Mundista Liga MX? Yo me voy a ir muy, muy atrás. Uno del que ya casi yo creo que ninguno se acuerda, pero cuando Beto fichó por el Toros Neza y nada más dos meses. ¡Uf! ¡Cala bestia! Sí, sí. Que vino a pasear, vino a pasear. Y nomás vino, se peleó. Bueno, desde que tú digas pasear, pasear por Neza, no. No. No, Neza es impaseable, pero sí, estuve aquí dos meses y lo corrieron. Pues yo miré un poquito más adelante, bueno, una década más adelante. A mí la verdad el que más me ha sorprendido es el de Pep Guardiola a Los Dorados. ¡Uf! El de Pep Guardiola, sí, ese me sorprendió muchísimo porque el, o sea, capitán del Barcelona, medallista, multicampeón, y viene a caer a comer agua chile allá, a Culiacán. Y no más. Y que le falta el respeto a la cultura japonesa. Y nomás vino a estudiar a la golpe y ya. Y bueno, de otros fichajes, pues, Ronaldinho al Querétaro, Dani Alves a los Pumas, aunque no terminó bien esa historia. A préstamo, a préstamo al botiquín. Bueno, y bueno, pues ahora sí pasamos precisamente hablando de nuestra tercermundista Liga MX. Vamos con el premio Buenos Guangas, lo peor a la portería. Y bueno, uno que ya se está haciendo recurrente, Beto. Tiago Volpi. Así es, saludos al chef. Y yo sé que le va a traumar, le va a provocar una... Se le va a reventar una bolsa del coraje, porque otra vez Volpi volvió a liarla. Otra vez en la salida. Minuto 88. Ya el Toluca parecía que se iba a llevar la victoria contra la máquina celeste de la Cruz Azul. Parecía que por fin iba a caer el invicto de la máquina. Pero pues, ¿qué creen? ¿Qué? Que nuestro querido amigo Volpi se acordó que... ¡Híjola! Como que buen portero, buen portero no es. Y viene un centro... Es un... Es un centro que peinan... Bueno, es un... Segundo cabeza... Un cabezazo que... Me deja el balón justo... Ahí a... Se me fue el nombre del anotador del Cruz Azul. Y pues estaba enfrente de Thiago Volpi. Ángel Sepúlveda, perdón. Ángel Sepúlveda. Ángel Sepúlveda provocando manos huangas semanas consecutivas, por cierto. Este... Y viene el centro, viene el centro, viene el centro. Y Volpi en vez de salir a cortar... Decide nada más disque estorbar... A Sepúlveda. Que... Que está más solo que... Gillo en 14 de febrero. Y... Le deja el balón. Ahí. Nada más. Y Volpi ni siquiera le estorbo. Simplemente... Es más, de hecho... Si no la mete... Yo hasta diría que comete penal. Porque... Le mete nada más una patadita. Pues para decir... Ay, hice algo. Pero... Tapar la pelota era lo que tenías que hacer, mijo. O sea... Tenías que ir por la bola, no por el mono. Pero pues bueno... Gol de la máquina. Empata el partido. Le cuesta dos puntos este error. Al Tolteca. Ay, Volpi. ¿Qué vamos a hacer contigo? Si de por sí a la afición del Toluca no te quiere, amigo. No, no, no. Y pues quedó como estúpida el chef. El chef que... Para los que no sepan... Es aficionado al... Al Toluca. Y pues ya sabrán... La de corajes que hace este pobre hombre. En fin. ¿Qué chingas tu madre ya que nos está escuchando? Dicho sea de paso. Dicho sea de paso. Pasamos al premio Raúl Urbañanos. Pues... Es que, híjole... A ver... Esta plataforma... Dice que plataforma por el momento de Caliente TV... Quiere arrasar con los premios futbolitos a... Viene el... Primero con las notas cotorras y dijo... Bueno, ya tenemos notas cotorras... Que le vamos a dar... Vamos a dar el premio Urbañanos. Y se lo va a llevar... El boin de mango. El boin de mango. Exactamente. El boin de mango, sí señor. A mí me sorprende mucho, güey. Porque este vato... O sea, yo creo que había pasado desapercibido... Hasta que un pinche desqueacerado, güey... Le vio... Que no es queja. Sí, no, no, no. Para nada es queja, ¿no? Pero un cabrón desqueacerado... O sea, de repente... Lo insultó... Y ese insulto trascendió, güey... De tal manera... Que... No mames, o sea... Si ves un boin de mango... Y dices... No, si es este vato... O sea, el chile... Si es este, güey... Pero a mí me dio mucha risa... Que... Hasta el chicharito Hernández... Ya... O sea, ya se burló... Ya le entró al mame... De... De las burlas... Al... Al boin de mango, güey... Porque... Eh... El comentarista este... Narrador Juan Carlos Zúñiga... Que es de Caliente TV, güey... Estaba... Pues no puedo decir reventando... Pero sí estaba como que... Pues señalando, ¿no? A... A Hernández, ¿no? Su desempeño, etcétera... Entonces... En el partido pasado... Contra Querétaro... Pues fue... Creo que puso asistencia a bola... A... Al... ¿Cómo se llama? El pinche gabacho gringo este... El... 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 El vaquero... Ajá, el vaquero... Entonces... Eh... El chicharito lo que hace es que... Todo ese mame... Le llega a él... Y pone un video donde dice... Al que critica... Y sale, pues... Él... Haciendo un pique... Poniendo la asistencia a Coggle... Y le dice... El que... El que lo critica... Y sale una imagen... Nada más... De un boin de mango... Con la cara de Juan Carlos Zúñiga... Que... Eh... La verdad... La verdad sí está... Sí está cagado, güey... Que... Que el chicharito le trece mame... Porque es como... O sea... Es como que... Es una mamada, güey... Que un fuente profesional se enganche de esa manera... Pero pues sí está... Sí está divertido... Ahora... Yo creo... Personalmente... Que... Eh... Caliente TV... O sea... Sí... Sí lo hace mejor que Televisa... Con todo... O sea... No sé si sea algo bueno o malo... Pero siempre tiene más... Fácil... Fácil... A ver... Es que también la vara está baja... Sí... Sí... Pero... O sea... Sí entiendo... Pero también... Creo que... Llega a caer como que en una... Copia... O sea... Muy cabrón... De... De Cristian Martinoli... Porque justamente... En un video que está viendo... La... Las primeras... No sé, güey... Cinco o diez segundos de narración... Suena... Idénticamente... El ritmo... El tono... El pace... De Cristian Martinoli... Entonces... Sí está como que... No... No es algo totalmente original... Vaya... No... Deja tú la frase... Juega limpio... Siente tu liga... Y presenta a tu tía... Güey... Nada más... O sea... O sea... Mira... Si lo dice... Yo creo que ni el mismísimo Cristian Martinoli cae en eso... No, no... No, sí... No, sí cae... Pero... Lo hace con más estilo... Bueno, lo haría de una forma más... Sutil... Sí, exacto... Más sutil... Y como... Con más carisma... No lo sé... No... Y lo que... Lo que se me hace raro es que no hayas mencionado... Que están infringiendo tu gimmick... Eh... Daniel... Porque... La alineación del Querétaro... Digo... Ya... Otra vez... Ahora se le ocurrió hacer chistes malos... Sí, hijo de su chingada... O sea... O sea... Güey... ¿A quién fue el cabrón que se le habrá ocurrido... O sea... De hacer... Caliente de decir... ¿Sabes qué? Vamos a poner al... Al Querétaro... A hacer como... Como gallo... Con tres chistes... Y a Tijuana que ladre... O sea... ¿Quién fue el güey que dijo... ¿Sabes qué? Sí está toda madres... Sí... Yo ya vivo con miedo... ¿Cómo van a mantener... O sea... ¿Cómo van a hacer... Que este concepto... Se mantenga... Fresco... Toda la temporada... Va a estar cabrón... Es que... O sea... O sea... Yo le... No, no mames... O sea... Tendrían que salir del club de sur... Haciendo... Chuchu... Algo así... Pues bendito Dios... Que Cruz Azul... No va por Caliente TV... Imagínate... No sé... Mira... Yo no les quiero dar ideas... Yo no... Mejor me... Me abstengo... Y no les doy... No les doy ideas... En fin... Así están bien... Sí... Así estamos bien... Estamos bien Caliente TV... Estamos... Ustedes hagan su... Que es que chamba... El que no hizo su chamba... Es nuestro premio... Calucha... Y pues... Como que... Como que el bicampeón... Ya le está dando... Campeonitis... Porque el premio Calucha es para... Fidalgo de la América... Ay... Álvaro Fidalgo... Bueno... Este... Segunda semana consecutiva que la América... Se gana el Calucha... Y no nada más eso... Sino que los dos jugadores que lo han ganado... Son europeos... La semana pasada fue a Bayro... Y ahora le toca a Álvaro Fidalgo... Partido... Minuto 12... Contra los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León... En el estadio universitario... En el Volcán... Y la América tuvo una oportunidad inmejorable... De ponerse arriba en el marcador... Viene un centro precisamente del autor del... Del Calucha la semana pasada... De Yabairo... Yabairo del Rosum... Y le deja medio gol... A Fidalgo... A un metro de la portería... Eh... Sabes que... Aparte... Deja tú... Es la misma portería... La portería norte del universitario... ¿Te acuerdas de aquella falla de Oribe Peralta... Cuando jugaban las Chivas? ¿Cómo no? Sí... A un metro de la portería... Pues exactamente la misma... La misma portería... Bien esta jugada... Fidalgo nada más... Podía hacer cualquier cosa... Podía hasta meter las nalgas y la empuja... Este... Podía darle un besito al balón... También... Decide meterle... El pecho... Ahora sí que le puso el pecho a las balas... Pero el problema es que... La pelota se fue por arriba... Era más fácil... Este... Era más... Mucho más fácil meterla que fallarla... O sea... Güey... Esto no puede ser... O sea... Fidalgo es uno de los mejores jugadores de la América... Pero... No mames... Fidalgo neta... Güey... No... No está bien... Esto no está bien... O sea... Es como cuando... Es como la de Santiago Fernández... Pero... Incluso estaba más cerca hasta Fidalgo que Santiago Fernández... ¿No? Sí... O por ahí... Esto está más fácil que la de Santiago Fernández... Sí... 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 Pero bueno... Al menos a Fidalgo no se... Se le va... Se le perdona porque pues... Digo... Ya es un jugador que le ha dado mucho a la América... Tiene su crédito... Esto simplemente es... Es un momento... Es un mal momento en su carrera y... That's it... Junto con aquella expulsión... Contra la Chivas en una liguilla... Es inverosímil esa falla en la Chile... Y bueno... Pasamos al premio Bambómel... La entrada sucia... Artera cochina... Y pues... La Liga MX Femenil también... También de... Este... Ahora sí que se agarran hasta de los pelos... Tenían que ser viejas... ¡Ah! ¡Ah! Vamos a empezar... Con los chistes misóginos... ¡Maldita sea! Es que sí... O sea... Esto... Esto pasó... En la... La entrada... De la... De... De Blanca Solís... Fue entre... El León... Y el Juárez... Las Bravas de Juárez... Oye... Iba en minuto cincuenta y cinco... Así... Minuto cincuenta y cinco... Y... La delante de las Bravas... Que es... Que es Blanca... Le pegó un jalón de greñas... Pero... O sea... Así tremendo... A... A... A Lixi Rodríguez... Que es la defensa del... De León... La... Ahora... El problema aquí... Es que... Eh... Al momento de... De la... De la agresión... Es una agresión... Blanca... Le reclama a la... A la... Al árbitro que... Oye... Pues ¿Por qué me sacas la roja? Si ella también me está jaloneando del... Del cabello... Y en la repetición se ve que evidentemente... Bueno... Más bien... Claramente... Se ve que Lixi... Le jala primero el pelo a Blanca... Y... Y Blanca se ondea... Es como que... Óyeme... ¿Qué pasó mi chava? ¿Por qué me estás jaloneando? Se va... Y en ese que le gana la espalda... Agarra la cola de caballo... Y... Mocos cabrón... La cierra... Un chingadazo... En el suelo... Y... 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 Estó muy cagado porque... Uno pensaría que fue una agresión... Pero... O sea... Es como que nada más... Nada más contestó a esa agresión... Del árbitro nada más ve la represalia... Nunca ve la primera agresión... Entonces... Si se hubiera ido al bar... Pues hubieran tenido que echar también a... A Lixi... Entonces... Este... Pero sí estaba muy... Y... Y... Y justamente... Solís estaba muy... O sea... No quiero sonar... Eh... Misógino... Pero estaba muy caliente en la situación... Porque... Con justas razones güey... O sea... Me están jalando en cabello... Yo hago lo mismo... Y a mí me echas... Y a... Y ahora sí que... A esta vieja no... Pues... ¿Qué onda no? Entonces... Ahí... Es que sí... Sí, estuvo muy cagado... O sea... La situación... Fue como que le pego un jalón... Y... Si hubiera tenido peluca... Se queda con la extensión en la mano... Eh... La verdad... Ley de... Ley de la vida... Si hay dos agresiones... El árbitro siempre va a ver la última... That's it... Sí... Pero... Pero... A ver... Yo lo que quiero decir es... A ver... León estaba de local, ¿no? Sí... Y el que juega de verdes bravas... Sí... Explíquenme... Que alguien me explique... De verde... De verde... Verde fosforescente... Sí... Como que para ellas nubladas... Fosfo, fosfo... Fosfo, fosfo... Y las de León de Rosita... Pero pues... Ay güey... No, no... Es que esta es una jugada... Bastante... O sea... Yo la verdad... Nunca había visto algo así en mi vida... Y yo eso... Mira... ¿Ustedes alguna vez han jugado a fútbol mixto? No... Sí... Sí, sí, sí... Yo no... Yo sí... Yo sí... Sí, se parece... Créeme... 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 Que cuando hay una pelea... Son mil veces peor las peleas de mixto... Que las de... Que las de fútbol varolín nada más... Pero de veras... Sobre todo porque las mujeres... Tienen la tendencia de que cuando se van a pelear... Es dos contra uno... Tres contra uno... Porque tú... En el de hombres... Tú sabes que se van a pelear uno contra uno, ¿no? Por lo general... O sea... Los que traen el pedo se pelean... Pero entre mujeres no... Entre mujeres no... Todas se defienden una contra la otra... Y en el mixto yo he visto unas broncas... De aquellas... Yo me acuerdo de una... Es más, voy a poner el video... De una que pasó aquí en Juárez... Y vean esto... O sea... Aparte hay un... Quiero mencionar aquí en este video... Hay un güey... Que tiene una niña... En manos... Un niño en manos... No sé... Oh, no... Y lo deja... Y lo deja en el suelo para irse a madriar a alguien más... O sea... Esto no puede ser... Esto no puede ser... En fin... Moving on... Sí, sí... No, no, no... Ya no hay moral... Muy enero... Muy México... En fin... Moving on... Esto de verdad es el tercer mundo... En fin... Pasamos a nuestro... Siguiente premio... Es que el América... El América... El América sigue dando de qué hablar... Porque también... No solo se conformaron con el... No se conforman con el bicampeonato... No se conformaron con la Supercopa MX... Sepa la chingada si lo dije bien... Este... Y no se conforman con el premio Calucha de dos semanas consecutivas... Sino que también decidieron llevarse el premio Titan Salcedo... Lo peor de la defensa... Ay Dios... Y este... Y este error yo lo vi en vivo... Este error me tocó verlo en vivo... Este... Este es el primer... ¿Se acuerdan que en mi video de... Mi vlog de la Copa América? Dije... Ojalá yo vayan a ver un futbolito en vivo... Pues... Se me cumplió como un mes después... Porque... Viene esta jugada... Donde la América viene saliendo... Tranquilamente no pasa nada... Digo... Apenas está empezando el partido... Eh... Cada quien... Pues... Apenas van cuatro minutos... O sea... Tranquilo... Está... Apenas va a salir... Apenas... Apenas van a ir por los burritos del crisóstomo... Van a armar la carne asada... Y de pronto... El que riega el tepache... La carta blanca... O lo que quieran decir es... Este... Este Sánchez... Porque sí... Este... Perdón... Eh... Eh... Richard... Richard y Araujo... Son los que se llevan el premio en conjunto... ¿Por qué? Richard pierde un balón... Tranquilo... O sea... Tranquilo... Le roban... Le roban la cartera... Este... Aitor García... Y encima todavía corona la obra... Este... Eri... Este... Néstor Araujo... Que... Fíjate... Néstor Araujo... Pasó de ser seleccionado nacional... A estar... Ser bancotan en América... Lo está jugando por... Pues... Porque no hay otra, ¿no? Mira... De jugar con el... Celta de Vigo... En la Liga Española... Estar en... Estar en el América... Hacer suplente en América... Sí... Sí... Desvía la pelota... Le desvía la pelota a Malagón... Y... La pelota entra llorando al segundo poste... Gol de los bravos... Que... Pues... Iban a aprender pronto que... Los bravos no merecen tener nada bonito en esta vida... Porque... El América les remontó, pero... No solamente les remontó el partido... Sino que también les robó un premio al futbolito... O sea... La América arrasó... En todos los sentidos... En la cancha el sábado... O sea que... Este... Está arrasándose también con los premios y... Sí... Está arrasando con los premios y... Y esto no es obra de Televisa... Porque... Ya sabes que nunca falta el conspiranóico que dice... Es que tú eres comprado por Televisa... Televisa ya nos llegó al precio... Ojalá... Ojalá nos llegara el precio... Mira... Al menos en esta redacción... Admitiríamos que Televisa nos ha llegado al precio... Sí... O sea... Se dice que no pasa nada... Sí... Así que... Señora Azcárraga... Si está escuchando esto... Llámenos... Mochilas... Póngase la del Puebla, señora Azcárraga... La de la América más me iba a hacer... Pues eso sí... Póngale una franja de la América... Póngale una franja de la América... En fin... Pasamos... A la Liga de Papel... Otra vez la Conmebol... No... Esto no fue la Copa América... Según nos preguntan... ¿Qué pasó en la Copa América? No... Eso ya pasó de moda... Porque... La Conmebol dijo... Pues ya terminó la Copa América... Vamos a lo que sigue... Que es la... Los Playoffs de la Copa Sudamericana... Y... Nuevamente sacaron el cobre... Otra vez... La Conmebol... En su momento... Más Conmebol... ¡Ah! Dios mío... Santo de mi vida... Neta... Cómo odio esta puta confederación... O sea... Ya hasta... Para que te diga que Conme... Con... 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 Tiene más... Madre... Que estos cabrones... Es que... Sí mijo... De plano... Tú no tienes... No tienes perdón de Dios... ¿Por qué? Pues... Sucedió una tragedia... El portero del Barcelona de Guayaquil... Justin Cornejo... Falleció... De manera trágica... Veinticuatro horas... Bueno... Cuarenta y ocho horas... Antes de... Un partido... Un partido... De copa... Este... De copa sudamericana... Donde el Barcelona de Guayaquil... Iba a enfrentar... A... Al Bragantino... Otro equipo del Red Bull... Del consorcio Red Bull... Y pues... Vamos... Este... Pues tú sabes... Acaba de fallecer un compañero tuyo... Y tú dirías... Pues bueno... Obviamente los jugadores no... No tienen la mente en jugar... No tienen la mente en jugar el partido... Es... Es... Es comprensible... Porque el compañero de ellos... Es normal... Y pues... Llegó la solicitud a Conmebol... De que había... Que si por favor podían... Cambiar... Mover el partido... Jugarse en otra situación... Pero... Y pues... Todos contamos... Ah... Pues a lo mejor sí... Digo... Es entendible... Hasta la Liga MX ha hecho eso anteriormente... Ajá... Pero ¿Qué creen? ¿Qué? Que la misma puta confederación... Que nos puso un pastor... En la inauguración de la Copa América... Y aparte... O sea que... Muy cristianos... Los hombres... Les dijeron que chinguen a su madre... Que tienen que jugar... No... No puede haber... No... O sea... No puede ser más basura que eso... O sea... La manera... No puedo decir otra cosa que no... Son una basura... Conmebol... Eh... Mi primo Alejandro... Que chinga su madre... Es todo lo que voy a decir... No... Esto no es tener madre... Un hijo de perra... O sea... Neta... ¿Qué clase de monstruo pide a un equipo jugar... Un partido de fútbol cuando acaba de fallecer un compañero tuyo? O sea... Esto es... No voy a hacer broma de esto... Porque la verdad no lo amerita... Es indignante... O sea... Simplemente es absolutamente indignante... Es una mentada de madre... No... No... No chingues... No... Hijos de su puta madre a la Conmebol... No... No... Que chingues su madre a la Conmebol... O sea... Sí... Esto te aseguro que... Que lo hace Boca... O sea... Si a Boca le pasa esto... Les mueven el juego... Boca... Algún equipo de esos... Les mueven el juego... Pero... Barcelona y Guayaquil... Pues... No... 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 Esto... No... Esto... Esto no me... No merita... No merita chista... Merita una mentada de madre... Eh... Qué chingues su madre a la Conmebol... Mejor pasamos algo... Que sí de risa... Algo de risa... La nota cotorra... Y... Tenemos momento de fútbol exótico... ¿Cómo no? ¿Cómo no? Momento exótico para la alegría... Después de lo que... Del pasado premio... La alegría viene... Con fútbol exótico... La nota cotorra... ¿Qué pasó? En el fútbol... En Noruega... En Noruega... Fíjate... Uno pensaría que... Escucha fútbol exótico... Y de volada... De volada... Piensa... Aquí hay... Eh... Falta... Índice de... De... ¿Cómo se llama? Desarrollo humano... Muy pobre... Pero no... No... En Noruega... En Noruega... Pues la... Ajá... Es primer mundo... Es un sistema... De salud... Como que... Parecido al que... Al viejito... Eh... Anciano meado presidente... Dijo que íbamos a tener... Eh... En Noruega... La gente... Los aficionados... Pues están hasta la madre del bar... Están hartos... Ya no saben ni qué hacer... Y decidieron manifestarse... Aventando pelotas de tenis... Otras... Ok... Eh... Unos tlacoyos... ¿No? Así... Sí... Un... Eh... En el estadio de SEU... Yo creo que hubieran aventado sus tacos de carnitas... Ja, ja, ja... El Conte... El... Diría que el Conte hubiera tirado el lepasote... Pero no... No... El lepasote lo valga mucho... Es patrimonio... Es patrimonio... Ajá... Ah... Pues los equipos del... Del... El Rosenborg... Equipo de culto... Noruevo... Y el Ilstro... Eh... Pues estaban y dijimos... ¿Sabes qué, güey? Pues en vez de pelearnos entre nosotros... ¿Qué te parece si nos peleamos contra, pues... Los meros meros, ¿no? O sea, les interrumpimos el juego... Todo esto... El... El árbitro... Paró el partido... Varios minutos, güey... Los... Los jugadores tuvieron que salir... Del terreno de juego... Y los afinales valía madre... Siguen tirando chingadera y media... Y por el sonido local... Ahí del Estalla dijeron... ¿Saben qué? Si siguen tirando... Se va a suspender... Dijeron... Ok... Va... Que sigamos tirando cosas... Que sigamos aventando... Sí, sí... Que sigamos chingando a la madre... Ajá, sí, sí, sí... Y tuvieron que parar el juego... Todavía en dos ocasiones más... Y todavía... Había una... Pues desplegaron como un... No era un tifo, ¿no? Pero una manta, más bien... Parecía narcomanta, así... Donde expresaban... Pues el odio... Y el repudio... Del bar... Y pues que desapareciera de... Pues de la competición... Ahí del torneo... De la primera división en Noruega... Entonces, sí está... Está muy cagado... Porque había bengalas... Todo esto escaló como que... Pelotas de tenis... Ok... Bengalas... Es un poco hooligan... Pasteles de pescado... Eso es... Noruega, así... All the way... O sea... A ver... Eh... Los... Los antepasados de estos cabrones... Eran famosos por saquear pueblos... Los vikingos... Y ahora... Ahora las cosas son al revés... Ahora... No es saquear... Es tirar... Lo que saqueaste... O sea... O sea... Noruega le está devolviendo al mundo lo que saqueó... O sea... Sí... Ay... Cómo amo... Cómo amo esta clase de cosas... El fútbol exótico es... Es la... Es la... La mera sabrosura... Diría el gran silencio... Totalmente... Totalmente de acuerdo... Ay... Este... Eh... Pues pasamos al... El futbolito de Panteón... Porque no... Es que... Cuando... Cuando en tu vida... Te han... Este... Sancionado... No solamente... A fútbol profesional... Sino en las cascaritas llaneras... Las retas del seguro... La liga LGBT... Nadie... Te va a sancionar... Por patear otro balón... En el... En el estadio... Manega Rincha... De Brasilia... Uno de los mayores... Elefantes blancos... Que dejó el mundial... De 2014... Se jugó... Este partido... Entre el... 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 El Crisiuma... Contra el Flamengo... De Brasil... El Flamengo... Uno de los... Clubes grandes... Del fútbol... Del fútbol... Del fútbol brasilero... Y pues... La jugada surrealista... Viene al minuto... Ochenta y cinco... Porque... A alguien... No sé quién... Se le ocurrió... Bueno... Vienen atacando el Flamengo... El partido ha empatado uno... Y... Pues... A alguien se le ocurre... Tirar un balón al... Al área... Del... Y viene... Viene... Viene esta jugada... Que la verdad... Es de esas que van a salir... En cualquier... En cualquier... En cualquier video... De momentos surrealistas... De fútbol... Porque... Este... Viene... Viene... Viene la jugada... Justo... En ese momento... Que... Que viene cruzando el área... Al conjunto de... Del Flamengo... Es Everton el que tiene el balón... El número once... Eh... En ese momento... El jugador... El defensa... Que lo viene marcando... Se da cuenta... De que no va a llegar... Se da cuenta... De que no lo va a poder detener... Y... El otro balón... Que habían tirado... Pues le quedó ahí... Le quedó ahí al putazo... Pues... O sea... Ya... Y pues... Lo primero que se le ocurrió... A este cabrón... Fue... Pues tirarle el otro balón... Que estaba ahí sobrando... Se lo tiró... Así como si estuviera jugando... Villar... No... Le... Le roba la pelota... Ahora sí que le robó el balón... Tirándole otro balón... O sea... Güey... Directo a la buchaca... Directo... Exactamente... Yo no entiendo... Yo ya no entendí... Ni madres aquí... Yo ya... Estoy... Hasta la verga de todo... Es Gabriel Barbosa... Me parece que el que le... Le tía el balón... No... 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 Este sí... A Gaby... No... No, no, no... El jugador del... Es que no quiero distinguir el número... Creo que es Claudinho... El lateral... El... El defensa que tiró el balón... No fue confundido con Claudinho... No fue confundido con Claudinho del Celal... El que tuvo... Sí, el que tuvo como mil equipos... Este... Y... Le tira la pelota... Y estas de esas jugadas que yo digo... Hay un hilo muy delgado... Entre ser un genio... Y ser un pendejo... Evidentemente este güey cruzó la línea de ser pendejo... No... No fue un genio... Fue un pendejo porque le marcaron penal... Y obviamente... El Flamengo tiene a alguien llamado Gabigol... Que lo iba a convertir por gol... Pero... Ay Dios... Es que esto... Esto es una jugada que no está ni siquiera en el reglamento tal cual... Dice... Si alguien le tira con... El reglamento sí especifica una cosa... Si al balón... Si le tiras al balón... Un zapato... O una espinillera... O algún otro objeto... Es tiro libre indirecto... O penal... En caso de que aplique... Pero... A ver... Existe en el reglamento algo que dice... ¿Le tiras un balón a otro balón? Hay un vacío legal ahí... Hay un vacío... Hay una laguna legal... Exactamente... Hay una laguna legal aquí... Que evidentemente... Pues bueno... Sentido común dice que está bien sancionado el penal... Para mí... El problema es... Que chingados... Porque el árbitro no... No para el partido... El momento que se da cuenta que hay otro balón que está interfiriendo ahí... Pero ya que no lo veo... Sí, porque sí lo veo, o sea... Sí... Pero ya que... Pero ya que él decide que no es relevante al tema... Se vuelve relevante cuando el pinche jugador... El defensa... Dice... Pues bueno... Pues sin modo... Es... Es eso... Gol... Pues... Eso... Sí, porque te puedes arriesgar a que al final lo... Lo paren o lo fallen, que se yo... Pues pero... Te expulsan que... Pendejo... Sí, o sea... Güey... No mames... O sea... Esto sí es... No... Un momento de risa... Y el Flamengo... ¿Qué minuto era? No... No sé... 85... 85... Y el... Y obviamente se tardaron 3 minutos... Se revisaron el VAR... O sea... El gol cayó el 89... Este... O sea... Ay Dios... Un vacío... Una laguna legal... O sea... Como en Japón... Bueno... Una laguna... Les explico una laguna legal... Que yo aprendí en Japón... ¿Sabes que en Japón... Está prohibido los casinos? Ok... Ok... Bueno... ¿Sabes cómo arreglan eso? ¿Cómo? Tú no estás jugando por dinero... En un casino japonés... Tú no estás jugando por dinero... Estás comprando... Estás jugando por un talismán... Que luego... Ah cabrón... Hay una tienda... Al lado del casino... ¿Dónde el talismán lo puedes cambiar por dinero? Pero no estás técnicamente jugando por dinero... Ah... Vende... O sea... Vendes el talismán... Y ya te dan tu dinero... ¿Nunca dijiste que no puedas jugar por un talismán? Sí... Exactamente... O como en las casas de baño japonesas... Lo aclaramos... Aquí lo decimos que... Pues la prostitución... La prostitución también en Japón está prohibida... ¿Pero qué haces? Tú pagas por el baño... No por el final feliz... O sea... O sea... Los japoneses son muy... Muy buenos para explotar las lagunas legales... Aquí... Pues... Estos brasileños no son buenos para explotar esas lagunas legales... La verdad... Deberían aprender... Oh... Dios mío... Dios mío... Dios mío... Lo único que queda decir es... Que en estos momentos también falleció el fútbol... Murió el fútbol total... Absolutamente... Murió el fútbol totalmente... Y el... Y el reglamento... Ni se diga... A ver señores del International Board... Tienen tarea... Ahora... Pónganle... Al próximo cabrón que le tira un balón a otro balón... También eso es foul... Y es penal... Bueno... Bueno... En fin... Beto... ¿Dónde nos pueden... Seguir? Y... ¿Dónde nos pueden mandar... Estas barbaridades? En el Futbolito MX... En Twitter... En Facebook... En YouTube... Y próximamente... En Threads... En fin... Eso fue todo... En los premios futbolitos de esta semana... Este... Acompáñanos la próxima semana y... Ay Dios mío... No tiene madre... No tiene madre este programa... Exploten a Lagunas Legales... Bye... ¿Cuál es? Bye... No tiene parte...